Dos minutos faltan para las dos y media de la tarde y hoy es el gran día, la jornada solidaria de McDonald's, donde el total de lo recaudado por las ventas del Big Mac de todos los locales del país, será destinado a la Casa Ronald para acompañar a niños y familias que están atravesando una enfermedad y el programa de residencias universitarias de Fundación Sí. Escaneando el QR en pantalla, ya podés empezar a ayudar. Y lo estoy viendo al querido Martín Bachiller. Martín, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? Sí, Juancha me ganó todo el laburo. No, por favor. Estamos en el gran día. No, pero me ahorraste porque estaba tratando de memorizar todo eso que dijiste vos muy bien, así que feliz de que lo hayas dicho. El gran día es un día increíble donde todo lo recaudado, como decías vos, cuando compras un Big Mac va a beneficio de la Fundación Sí, está por acá, Manu, dando vueltas un ratito, estuvimos hablando con él y, por supuesto, de la Casa Ronald McDonald, ¿no, amigos? Hay una carita importante en este día de McDonald's, este gran día, que es Lionel Scaloni, el protagonista indiscutido de este viernes que dio la lista y que es parte de esta campaña también. Dio la lista y dio el menú. Sí, exactamente. Sí, sí, en este momento nos lo vemos, te vemos a vos, Martín. Bueno, ¿cómo viene tu jornada? Venimos muy bien. Vamos a tener una segunda salida con muchas sorpresas, pero atrás mío lo que estamos viendo es la unidad de pediatría móvil que la Casa Ronald hace circular por todo el conurbano bonaerense en este año, donde atienden a chicos con un montón de problemas que no pueden acceder por ahí a determinadas coberturas oftalmológicas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pediatría. Así que si quieren, me subo con el señor Fabián Suárez, que está de camarógrafo, y les muestro un poquito. Dale, a ver, mostramos. Vamos, dale. Seguime, Chango. Esto no se dijo nunca, ¿no? Hacemos la consulta en vivo. Hacemos la consulta en vivo. Tenemos una escalerita complicada acá, pero estamos subiendo. Vos podés, Martín, vos sos deportista. Cuídate, Martín, que si te rompes una paleta, bueno, te la arreglan adentro. Ahí está, ahí está. El que casi tropeza es el señor Suárez, pero por suerte lo logró. Está buenísimo ese lugar, por favor. Si Jesús tropezó porque Suárez no habría de hacerlo. Si se conectan a YouTube, a Twitch, a Caseta O, lo van a ver en vivo, obviamente, a Martín desde este tráiler. Estamos ya dentro de la unidad pediátrica. La verdad, es increíble este lugar. Es un tráiler gigante que, por supuesto, a lo mejor no se puede ver en su total dimensión lo que estamos filmando, pero yo me voy a correr un poquito para que vean toda la parte oftalmológica, la están viendo ahí. Esto está desarmado, por supuesto, porque están acá para mostrarlo, pero en un ratito van a armar todo y vamos a poder mostrar cómo atienden a cada uno de los chicos. Insisto, todo lo que tiene que ver con pediatría, todo lo que tiene que ver con la oftalmología, todo lo que un chico necesita realmente puede solucionarse acá, por lo menos en esos primeros, primeros auxilios y en esas urgencias, digamos, la Casa Roma de Moncora soluciona esto, así que felicitaciones para ellos. Estamos viviendo un gran día acá. Ya están llegando los invitados. Hace un ratito vi a uno, les voy a tirar una pista. Vamos a tener a un campeón del mundo, a un campeón en Madrid y a un reciente campeón. Impresionante, impresionante. Yo les digo eso. Súper campeones, Oliver Atom. Todo eso en un rato, todo eso en un rato. Martín, gracias por esta primera salida, después nos vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Claro que sí, amigos. Abrazo grande. Martín Bachiller, entonces, me gusta escucharlo. Me cae bien, Martín Bachiller. Siempre. Es una persona que me hace muy bien escuchar. Dale. Estás en Urbana Play 104.3.